no sé por qué se acerca tanto no, este lente es para eso señorita no, no no, no no, esto es un angular pero calmémonos porque creo que esto se ha llegado de contexto yo soy un subvenimento yo soy un subvenimento papeles, papeles o no, no, por favor, es para la casa, se miente, es para la casa, es para la casa, no, dejen la cara, no, lo han lavado, entonces, nosotros, la casa, dios, que esto, iba a terminar en esto, que es que iba a venir bien, que era el amor de Dios, que realmente, el que probablemente la es la casa, y que somos que ellos han promovido su casa, No quieren votar, no es una confabulación para votarnos en la casa, por tratar de que la médica trata de los muertes, para votarnos en la casa, es la verdad. Esta casa le conviene a usted, para hacerlo de manera calmada, para que no haya este miedo que nos afectamos, nos afectamos, grabamos que usted conmise que tiene el derecho a poder, yo tengo muchos videos, tengo que ordenarlos, yo ahorita no les voy a presentar así, porque desde 200 minutos, y de ahí nos tiran mucho, decidan bajar en seguido, me parece, me parece, me parece, me parece, entonces yo para mí, mucho abuso podría ser este, mucho abuso, mucho abuso, mucho abuso, mucho abuso, a mí me han querido sacar, yo no tenía más dinero para comprar otra casa, y nosotros no, después de que hemos visto, los grandes gobiernos de García, como de Pubimori, nos hemos opuesto a Pubimori así abiertamente, y aquí, todos estos vienen del Pubimoral, entonces, esto está manejando la alta oficialidad de la policía, ¿Por qué? Porque aquí sacaron a una carronista del 112. Dijeron que había implantado esa propiedad. Ahora he visto el expediente. Y nunca me parece que la implantación de ese departamento. Hay que abrir el teléfono del señor para que no llame y nos diga la otra semana. ¿Y ese departamento ha sido vendido al oficial? ¿Al oficial? ¿Que tomó? ¿6-5-2? ¿Al oficial? ¿Ahora tiene que pagarle la periodista para que quede todas a favor? ¿Qué no les hacía? ¿6-5-2? ¿4-8-2? ¿Están mirando? ¿No? ¿Pero qué? ¿Eso tiene que aclarar? ¿Es que hay? 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 La periodista me amenaza. Desde el año 70. ¿Es que no la hace? ¿Es que no la hace? Y cuando vienen y sacan a la terrorista. Porque ese fue el punto culminante. Hagamos eso. que ustedes hagan un inicio de todo ese problema Y me mando a mostrarles si venimos para hacer una entrevista formal sin peligro Por favor, por favor si queríamos llamar el día mía por el Mayamue el 992 para 54 se los leen que es la policia la que está haciendo todo eso Si, de 9 de 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 nada que de que nosotros No, 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 no. No, 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 no. Ya se va, se va. Como los chinitos son, tienen dinero, ahora vendiendo algo para tener mucho dinero. de toda la vida la señora el nero el nero el nero yo le quiero decir las palabras por el amor a Dios ellos en la casa señora me dijo es una mentirosa carrera de doña era su sobrino después una vez se rodaron con estos ojos yo la he visto cuando se rodó la escalera estaba borracha y y yo le puse de acuerdo a Jason carrera de doña bajó la leva duró y se fueron la abrazó de que de estar aquí con sus sobrinos se emborrachó la señora la señora me dijo que Dios la perdone Dios sabe todo y se arrepiente si se arrepiente yo no creo ya cuando estamos viejos viejas hay que hay que estar con Dios señora de millón sí borracha 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 y se tiraron ese esposo ¿dónde está? borracha 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 y se fue la ropa ahí la idea de la gente borracha 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 señor señora un ratito no se arrepiente cuando baje se le daje baje y se baja el cárcel y se queda mirando la cámara en él en él en él ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Gracias. Gracias. Gracias.